Cállate. Entonces ahora tú lo que es el teorema de valle. Bien, que soy un monstruo. Bueno, vamos a hacer teorema de valle, ¿vale? Un problemita fácil. En una estantería hay 60 novelas. Novelas. Eso es que hay bombillas. Novelas. Y 20 de poesía. Una persona A elige un libro al azar de la estantería y se lo lleva. A continuación, otra persona B elige otro libro al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el libro seleccionado por B sea una novela? Pero con reposición. Sin reposición. Entonces, sería la probabilidad de que B se lleve una novela sabiendo que A... No, porque A se ha llevado tres libros. Sabiendo nada. A ver, se ha llevado un libro. Bueno, pero la ley de la probabilidad total dice que esto es la probabilidad de que B se lleve una novela sabiendo que A se lleva una novela. Por la probabilidad de que A se lleve una novela más la probabilidad de que B se lleve una novela sabiendo que A se ha llevado una de poesía por la probabilidad de que A se haya leyendo una de poesía. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale del teorema de la probabilidad total que dice que... Voy a ver si está bien. La probabilidad de que B se lleve una novela es la probabilidad de que B se lleve una novela y A se lleve una novela más la probabilidad de que B se lleve una novela y A se lleve una novela y A se lleve uno de poesía. Eso es así. Vamos a ver. Y ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Pues fíjate que la probabilidad condicionada de que B se lleve una novela sabiendo que B se lleve una novela es probabilidad de B, N y A, N partido A, N. Y de aquí se despeja la intersección que es la probabilidad condicionada por la probabilidad de A, N. De ahí sale el teorema de la probabilidad total. El toque todo. Que se puede hacer más fácil, claro que sí. Yo lo hago con un árbol en un momento. Pero el caso de explicar el teorema de la probabilidad total. ¿Este es el de Valle? No, este es el teorema de la probabilidad total. ¡Ahora viene Valle! Venga. Probabilidad de B, N condicionado a A, N. Vamos a ver. Probabilidad de que B coge una novela sabiendo que A coge una novela es... ¿Cuántas novelas hay? Si ha cogido una novela quedan 59. De 79. Por la probabilidad de que... ¿De 79 por qué? Claro, porque ya ha cogido una novela. ¿Cuántos libros quedan? ¿Cuántos libros quedan? ¿Cuántos libros quedan? Había 60 libros. A se lleva uno, quedan 79. ¿Cuántas novelas quedan? Como ha cogido una novela. Y la probabilidad de que A coge una novela es... De 80 libros que hay, 60 son novelas. Más la probabilidad... De... Que B con una novela sabiendo que ha cogido uno de poesía. Quedan 79 libros. Y 60 novelas porque ha cogido uno de poesía. Por la probabilidad de que A coge uno de poesía. De 80 libros, 20. ¿Vale? Hasta aquí. Tranquilo. Parado. Calculadora. Entonces eso se llama... Ah, mira. Teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Han simplificado esto. Muy bien. A ver. Y ahora me preguntan lo típico para hacer valles. ¿Qué es? Si se sabe que B... Si B cogió una novela... O sea, sabiendo que B cogió una novela... Calcula la probabilidad de que el libro seleccionado por A sea de poesía. Bueno. Pues esto... Por... La definición de probabilidad condicionada es la intersección de A... Perdón. Que A... Coge una de poesía. Y B coge una de novela. Por la probabilidad... De que B coge una de novela. Perdón. ¡Joder! Partido la probabilidad de que B coge una novela. ¿Vale? Esta es la definición de probabilidad condicionada. Esto... Lo hemos sacado con el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Entonces no pongo la fórmula. ¿Para qué? Si es que siempre te piden lo mismo. ¿Qué? Que no pongo la fórmula. Esta. ¿Para qué la voy a poner otra vez? Porque abajo tendría que poner... La tengo que poner. Porque tú me lo estás diciendo. El teorema de Valle... Dice que ponga esto... Así. BN condicionado a N más probabilidad de BN y AP. Y arriba pondría AP condicionado a BN. Pues sería probabilidad de AP y BN por la probabilidad de BN. De que B coge una novela. No es tan difícil. O es. ¿Difícil de qué? Porque yo no lo comprendo. Ah, que tú no... Eso ya es otra cosa. ¿Que no te lo estoy explicando bien? Pues es lo que hay, ¿eh? No te vayas tú a... No lo entiendo. No te vayas tú a ir flipando por ahí porque esto está mal. ¿Qué es lo que no entiendo de aquí? No te equivocas. Oh, bueno. Tú no te equivocas nunca, hija. La que no se equivoca. Venga, ¿qué? ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? Abajo ha puesto lo de arriba, ¿no? Sí, es que la probabilidad de que B coge una novela es esto. Y esto es esto, no es esto. ¿Qué? Esto. Sí, es que yo he partido de la fórmula y te he explicado de dónde sale la fórmula. Ya, ya, pero que es más fácil solucionarlo por aquí que por aquí. Perdón. Claro, sí, yo lo he solucionado. Es que ahora todavía... Pero ahora lo de abajo lo sabes, lo de arriba, ¿qué? Lo de arriba, sí, también lo sé. ¿Lo de abajo? Sí. ¿Pono? Utiliza la fuerza. Joven Padawan. Déjate llevar con tu instinto. ¿Vale? Y arriba, en vez de poner la intersección, que es esto, pongo esto. Usando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Por esto. Pero aquí pone... Lo tengo que dejar en función de la probabilidad condicionada. ¿Por qué? Nada, y dale con difícil. Ella no puede decir que es fácil, no. Ella tiene sí. Vamos a ver. Fíjate que al final queda esto, que es lo mismo que esto. ¿Y se va? No. ¿Por qué? Porque hay un más... Perdón, perdón. Se va. Tú sabes que te va a ir. Entonces, ¿yo qué hago? Lo de abajo, por ejemplo, como sé que lo tengo que hacer siempre, ni me preocupo de ello. Es decir, lo podría poner así. Podría darme el quebradero de cabeza, pero yo... Porque si ya lo tiene hecho el libro. Y dale. Porque si no me lo piden, lo tengo que hacer igualmente. ¿Vale? Entonces lo tengo hecho de antes. Y arriba queda esta parte nada más. ¿No? Claro, la de arriba de la derecha. Pues, y lo mismo. Que... Que la he hecho, tampoco se le ocurrió otra cosa. Venga, uno. Este... Vamos a hacer otro. A ver si te resulta más... Ya, que ya lo comprendí. Con otro ejemplo. ¡Nene! ¡Nene!